Bueno, pues hasta el lugar nos hemos desplazado tres dotaciones de bomberos. A nuestra llegada el conductor de la moto se metaba debajo de un turismo que había colisionado. Los sanitarios nos han informado que la persona ya estaba fallecida. Entonces vamos a permanecer en el lugar para colaborar en la estación de la víctima y la limpieza posterior de la cálzada.